La metamorfosis que viene experimentando el divino de Oji Junco hace años, sigue avanzando hasta culminar, creemos, en una tierna mariposa. Con la diferencia de que en lugar de coloridas alas, a éste le van a crecer un par de lolas. Ah, y todos sabemos que las mariposas no tienen cola, pero él me parece que se la hizo hacer igual. Oji Junco, bienvenido. Aplauso para él. Miren qué despide, qué despide. Y buenas noches, y gracias Argentina. Que te vean de frente, te vean de frente también. Miren lo que es, Oji Junco. ¡Ay, qué cola! Esa es la cola nueva. Me vuelvo loco. A ver. ¡Esa es una! ¡Tengo una rampa! Lo que es Jessica Sirio te mata vendiendo esas cosas, vos lo lograste en un minuto. No lo puedo creer. Mirá lo que es esto, pero esta parte de acá. Te abren en dos y te ponen la prótesis. Te abren en dos, te voy a cada glúteo. No te van a abrir. Ya por la rayita. Te la abren. Y de paso, cañazo. ¡Me tope! Haciéndome las uñas por semana. Por semana. A ver acá en esta cámara, mirá. ¡Me chupo un huevo! ¿Se usa el dorado? ¿Se usa el dorado? Se usa, viene muchísimo el dorado. ¿Pelo largo? Y la tolerita divina de visón. ¡Cartina soy yo! Ya te dije todo. Tuvimos que poner un sillón especial porque no podés apoyar la cola. Divinamente. Aparte mirá los puntitos acá. Acá tienes todavía la cicatriz. ¿Qué te hiciste el lifting? Los puntitos, mirá. Acá también del otro lado. No te podemos hacer la colita. Mirá la cinturita, yo quiero... Mirá, para, voy a dejar la cartera. Un aplauso a la cintura. La cintura, porque lo toqui acá... ¿Cuánto tenés la cintura? Lo toqui acá ha hecho una... Me esculpío. ¡Qué hermosura! ¿Qué te cuento que querías transformarte? ¿Que querías transformarme en qué? A ver. ¡Wow! Primero que soy una mina de cerebro. Partamos de la base. ¿Te sentís mina? Completamente. Mina de cerebro. Yo estoy bien chapita. Bien chapita y no sabés lo bien chapita que yo estoy. ¿Vas a poner prótesis? Me voy a poner prótesis. Me voy a poner unas prótesis tranquilas. No se me mueve un pelo. No es que reniegue, porque hay mucha gente que dice ¿Pero por qué no te convertís en Travista y punto? ¿Y qué hay acá? Es inmirable. Hay un trans, hay una transformación. Ahora, pero cuando vos decís... La definición sería trans. Chino, no me come esto, cosa. ¡Nunca! Yo siempre dije, y lo dije para National Geographic... Uy, déjate colgar. En una nota de misión era que pasó fantástica. ¿Una nota National Geographic? Sí. Que yo busco, siempre busqué la perfección y la belleza femenina en un cuerpo de hombre. No, no, no. Pero yo tampoco voy a ser una loca de cerebro que por más que te diga que me haga la operación genital, me voy a poner la cartera Chanel bajo el brazo y voy a los desfiles en primera fila a sentarme y que me digan, señora. ¡Perdón! Un 20 años atrás, ese Sochi, y a partir de ahí empezó la transformación. Un chiquito era, tenía 18 años. Un niño, 18 añitos. ¿Y a partir de qué edad decidiste empezar a transformarte o hacerte... Yo ahí ya estaba, yo ya ahí me había hecho nariz. Bueno, en ese momento que se usaba la cama solar, nariz, era mitrosexual, digamos. Claro, pero no... ¿Con un pito? ¿Es mujer? No entiende. O no le da la cabeza, no sé. ¿Es un debate eterno? ¿Es un debate eterno, chicos? O sea, yo me siento mujer, pero también tengo pito. Apareció un... ¿Cómo se llama? Y si hay algo que el tuneado Oji no puede negar, es su alma de escandalosa vedetonga. Apenas percibió que estaba dejando de ser el centro de la escena, le agarró un ataque de conchero loco y casi termina yéndose con sus recién rellenados glúteos a otra parte. Ángel, yo te vine la nota, me levanté y me voy, porque digo, la verdad, aguantar una NN con otro NN, yo, la verdad, a esto no vine. Te di la nota en exclusiva a vos y pedí que... La verdad, te pedí si me voy a ir, la verdad, porque si fue yo... ¿Para qué quedado acá sentada? Pero, perdón, ¿qué ni son? Vení, charla conmigo. Mira, qué loca. ¿Sabes más las cosas que tengo que hacer? ¿Qué cosa? La verdad, la cosa de esta chica de Mariana, porque usted tiene como una rosa, viste... Así con los invitados, o sea, caga a los invitados. Te banca, te banca el malo. Así, es así. Son berretas de Evelyn. Evelyn, te las vas a tener que comer bien comida. Te peleás con todo el mundo, por lo menos... Más raro, mi amor, sé más verborragica, peleate con nivel, con altura. No quieras opacar o chatear. ¿Quién sabe? La verdad, yo te voy a decir algo. Gracias. A vos, yo, te podría dar muchísimos consejos. Gracias. Porque vos, cuando yo ya estaba en la televisión, vos todavía estabas limpiando los pisos de tu casa. Mapa. Tomá pago. Dicen que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero hay hombres que no quedan del todo conformes y deciden cambiar. Eso sí, oye, afloja. Porque al lado tuyo, la Barbie y el fan de Karina, la princesita, parecen dos barra brava de chica. Gracias. ¡Suscríbete!